hola qué tal mi nombre es Eric Huerta y este es tu canal Vapermex hoy hoy nos toca revisión y un mod el Snow Wolf 200 pues vamos al macro veamos sus características y regresemos para ver cómo me va con él bueno así nos llega el Snow Wolf 200 watts y el de resina realmente el que voy a mostrar es este este también lo voy a mostrar pero bueno el que vamos a echar a andar va a ser a este es lo mismo exactamente lo mismo trabajan igual tienen el mismo software todo es igual a excepción pues de la presentación no entonces como voy a mostrar empezar por mostrar este para que vean cómo es nos viene así en esta cajita y pues nos viene aquí así adentro pues vamos a ver nuestro Snow Wolf de resina está muy padre la verdad sí este es más reciente que el otro que les voy a mostrar pero en realidad viene así con resina hay uno que viene como metalizado si de acá este es en negro si tiene su botón su centro que ahora si no mal recuerdo antes no el primer Snow Wolf si no mal recuerdo no estoy seguro no se podía cargar era nada más para actualización este sí se puede cargar que tiene la respiración de nuestra pila si en la parte de aquí nos tiene una pantalla y acá pues por donde van las pilas si así viene y necesitamos a ver el otro ah bueno ya que estábamos aquí pues vieron que el cable está aquí adentro si está de micro usb para la carga o para la actualización del software ahorita vamos a ver el otro y bueno vamos a analizar este es igual que el otro les digo pero bueno vienen en varios colores es una terminación así como ven la caja pues en la parte de atrás nos dice que es el Snow Wolf 200 watts y nos trae pues bueno las características y todo si vamos a abrirlo en la parte inferior pues vamos a encontrar nuestro Snow Wolf 200 watts con una bolsita así aquí tenemos el mod vamos a ver qué más hay adentro en la caja en la otra bueno es prácticamente lo mismo por eso es que no la mostré nos trae pues él el instructivo de código de seguridad para ver que sea original toda esa onda acá atrás nos trae de acá nos trae esa tarjetita si y abajo en la parte inferior pues nos trae lo que es el manual realmente no es muy complejo el manual aunque no sepamos inglés siempre este es es este muy fácil de entenderle como ven bueno aquí en la cámara se le ven las rayitas que cuestión de pues la grasitud de los dedos y eso este es el que he estado probando me gustó mucho a mí me gustó más este lo me gusta más que esté así con esta terminación trae aquí el centro de carga un botón muy confiable aunque a mí a veces me ha dado algún algo como algo como que estoy bastante de repente siento que no bueno como que no falsas pulsaciones pero pues todo bien aquí como ven el pin es flotante vamos a checar si es flotante el pin en la parte interior bueno acá está el nombre de del mod en la parte acá también tiene su nombre en la parte inferior se abre aquí con esta la tapita de con sus dos imanes muy limpio por dentro nos trae el cable micro usb y aquí nos trae para poner las pilas en la parte inferior la respiración de las pilas y vamos a poner unas pilas para ver cómo funciona si nos dice que positivo arriba esto si se dan le voy a dar un tip esto se mueve tiene resorte entonces si lo metemos así de pre por lo que vamos a terminar haciendo es dañando nuestras pilas entonces si yo siempre lo que hago en este tipo de motos como el tesla invadir y eso es ponerlo aquí así y empujo y ahí entra por la bandita que así para después sea fácil sacar la otra pila y el positivo me dice que va hacia abajo entonces iría que así pero en este caso el que empujo sería del negativo así y entra fácil si no lo hacemos de esa forma lo que va a pasar que lo vamos a meter a la fuerza si va a entrar pero no va a empezar a dañar las pilas y ya con los dos imanes está que así y tenemos el motor ahorita está apagado le damos tres clic cinco clic perdón enciende y enciende si nos pregunta si nuevo atomizador le digo que no bueno yo lo traía con otro equipo voy a ponerle un ato para bueno ahorita le ponemos y aquí podemos subir bajar el wattage si con tres clic vemos la el bank el update si si fuéramos a bajar la versión en este que si fuéramos a utilizar el red y la versión bueno acá nos muestra la versión de nuestro snow wolf vamos a ponerle una un atomizador para que nos dé más opciones bueno aquí tengo el otro atomizador que salí corriendo a buscarlo pero ahorita que me acuerdo a ver 1 2 3 y vamos a ver permítanme vamos a el 5 vamos a apagarlo ahí se está apagando con 5 clics vamos a encenderlo y me va a preguntar si hay resistencia nueva vamos a hacer que sí me pregunta porque si el poder si la quiero níquel si quiero titanio si quiero acero usarlo con acero y ya empieza con sus memorias vamos a ponerle el níquel nada más para probar y ahí este ya empiezo a regular la el control de temperatura sí y el wattage bueno ya tenemos el control de temperatura si yo agarro y le doy aquí un clic al mismo tiempo con este con los dos ya puedo cambiar la 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 temperatura si acuérdense los dos al mismo tiempo y así cambio a wattage y ya puedo ir controlando pues bueno en este caso yo no uso control de temperatura si otra cosa importante si yo quisiera bloquear porque si ahorita le muevo cuando yo estoy vapeando sin querer voy a estar moviendo si como vieron es muy sensible entonces lo que hacemos es hacer esto que así ya queda esté aquí así y ya queda bloqueado por más que yo lo toque ya no se moverá mi pantalla yo no le cambiaré ni cambiaría nada si es muy importante pero si quiera quitarle ese candado pues le doy tres clics y ya se abre así de simple es este mod pues no tiene realmente el control de temperatura yo no lo ocupo si lo medio probé pues bueno aquí está y ahora vamos a ponerle un atomizador a ver cómo trabaja ya con el atomizador dar clic y me pregunta si ya tomé resistencia nueva en este caso voy a poner que sí porque tuve ahí toqueteándole lo quiero en power y le vamos a poner no sé este creo que necesito más bajo vamos a ver como ven la pantalla nos muestra lo que es la resistencia el voltaje y lo guataje y el tiempo de calada yo aquí voy a revisar está muy alta todavía para mí vamos a bajar un poco más vamos a ponerlo como a 60 y vamos a ver todavía sigue alto para mí voy a ponerlo porque me les digo que sigue alto el guataje porque a mí me gusta como mucho en 4.5 volts pues estoy buscando que me dé un valor que está arriba de 5 entonces vamos a ponerlo 40 ahí creo que estaría bien si ya si quiero bloquear pues le doy aquí así aquí tengo las manos llenas de líquido se las hace aquí así bueno para bloquear que no se sube y se baje le hacemos aquí así ah chihuahua porque en cámara no me quiere salir ahí está si entonces este ya con eso podemos darle y si queremos moverlo nos dice que tenemos que dar tres clics para que se desbloquee pues bueno creo que por aquí está todo pues alejemos la cámara y ya les digo cómo me va con él bueno ya tenemos aquí el snow world vamos a ver qué tal jala lo tengo con una resistencia que me quedó a 0.20 ohms está a 77 watts vamos a ver qué tal pues si tira muy bien la verdad este modelo a mí en lo personal me gustó a mí en lo personal me gustó más que el de resina el de resina es exactamente lo mismo trabaja igual todo igual cambio un poco el nombre por el tema de la resina este yo el primer mod no lo pude probar este este bueno lo conseguí y se me hace un muy muy buen equipo le encuentro algunos detalles yo no soy tan estricto en el tema de aquí de esto de que se vuela y todo para mí está bien 25 milímetros lo aguanta muy bien está bien hecho me gustó a mí esta onda de que sea metálico acá por eso es que cogí este este modelo para mí para mi gusto es más elegante pero bueno la de resina tampoco está feo está muy hermoso en cuestión física se ve muy lindo pero en el único detalle que le encontré bueno como vieron ahorita en el macro pues me costó trabajo este bloquearlo a ver ahí se logra ver bueno ahí está y ahorita lo bloqueé nunca me había pasado eso sería porque tendría yo algún resto de líquido o algo en la mano y por eso me costó trabajo en el momento de ser el macro por ahí jamás me había más que en ese momento y lo que sí me ha pasado que a veces le clico y como que no hiciera nada ya luego le vuelvo a dar y si funciona bien que como que falla el botón de vez en cuando pero no gravoso que quiero decir con esto si alguna vez me ha pasado de que ay espérate y como que lo primo de otra vez y bien y ya como que si hace falsos contactos digamos falsos positivos dirían varios este si si me ha funcionado bien otro detalle se nota la caída de potencia en la última parte de las pilas cuando ya está casi por finalizar se nota se nota sientes que la calada ya no es la misma tarda más en calentarse se ve que no su potencia no es estable de principio a fin pero la verdad en mi uso personal no estoy diciendo que sea aceptable eso lo deberían de corregir a mi si me funciona bien pero si me hubiera gustado que hasta el final diera esa potencia que bueno o sea yo estoy ahorita 77 watts a 4 volts y pues no son 4 o 5 caladas que como que no ya le cambio la pila y listo pero si estaría padre lo otro padre que no estoy seguro porque les dije que no tuve el primero pero la primera versión creo que la primera versión no se podía utilizar para recargar en esta ocasión si si se puede cargar con el mod lo ideal en este tipo de en cualquier mod en todos es que la pila se cargue en un cargador externo a mi me resulta funcional pero si eres muy exquisito puede ser que no te guste esa no se si falla porque no no llega a ser falla pero si es incómodo no seamos honestos es incómodo que al final se te te quede sin potencia y que de vez en cuando el botón no te funcione pero pues para mi esta perfecto ahorita es mi mi moto y cabecera pero bueno creo que por aquí esta todo amigos ya saben como siempre si les gustó el video denle manita arriba compartanlo y si no estás suscrito suscríbete ya que eso me anima a seguir haciendo videos como este mi nombre es Eric Huerta y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video